Bueno, este video lo voy a grabar para explicar un poquito de la estrategia para dibujar las flechas y la dirección que pudieran tener estas. Voy a generar una capa. Lo que voy a mostrar es la dirección del aire. Voy a trazar una línea horizontal. La dimensión de la línea horizontal la puedo ver tomando en cuenta la regla. Así que va a ser como de unos 200 milímetros, punto libre para ponerla donde yo quiera. Quizás fue un poquito corta para lo que la requería, pero quedó más o menos. Bueno, si esconden la capa ahí pueden ver la línea que hice. Vamos haciendo que sean de raya. Ahora voy a hacer con splines las líneas que son curvas. Voy a tomar como primer punto el extremo de la línea horizontal que acabo de trazar. Y luego con splines marco varios puntos. El último incluso recomiendo que ya esté trazada la figura de la derecha para que quede justo donde tiene que terminar. Como les decía con splines pueden realizar las líneas que sean necesarias. Voy a hacer nada más la de abajo. Ahora voy a hacer la de aquí de arriba. Lo que puedo utilizar es en cotas la opción de directriz. Y otra que viene de la parte de arriba. Lo que puedo utilizar es en cotas la opción de directriz. Y puntos en entidad. Voy a seleccionar uno, dos, tres puntos. El primero de ellos indica la posición de la flecha. Ahora bien, está muy pequeña la flecha. Vamos a hacer que ajustar aquí un tamaño de cotas. Si se ponen a mantener proporciones, todos estos valores cambian, incluso el tamaño de la flecha. Y ya se ve un poco mejor. Esto puede ser más grande. Lo voy a dejar en diez. Entonces de la misma forma van a hacer directriz. Tres puntos sobre la línea donde quieren que aparezca la flecha. Y ya no tienen que andar pensando en qué dirección va a tener que ponerse la flecha. Simplemente con las líneas que ya tengan trazadas, la dirección se va ajustando. Bueno, eso fue para Abel que me preguntó en Facebook cómo podían hacer las flechas.